y welcome again familia tu dame el uso hermano félix aquino le saluda y le bendice contentes de hacer contenido una vez más para cada uno de ustedes habiendo las diferentes reacciones de nuestro último vídeo sobre el caso jota viendo los comentarios como muchas personas pues han querido decir un montón de cosas horribles sobre sobre esta persona que está pasando está pasando una etapa de su vida interesante pues me motive a hacer este vídeo porque posiblemente no estemos viendo la otra cara de la moneda y es posible que hay un problema ahí escondido que puede hacerle mucho daño a los ministerios que tienen que ver con la adoración y todas esas cosas entonces por eso quisimos hacer este vídeo antes de comenzar te invito a suscribirse a suscribirte a este canal suscríbete a este canal y mantente activo con todo el contenido activa las notificaciones y mantente activo con todo esto bien familia mire hace unos días estaba yo comentando con mi padre esta situación de este hermano que está pasando este momento tan difícil difícil porque creemos tenemos fe y creemos de que de que él va él va él va él va a volver a adorar a dios él va a volver a adorar a dios tenemos esa fe tenemos nuestra esperanza puesta en esto y mi papá me hizo ver un lado de la moneda que yo no había considerado y es que ustedes saben que yo está se hizo popular muy joven en este ambiente se hizo popular muy joven siendo un niño apenas verdad y es posible que usted vea niños como predicando y cosas y vea niños haciendo un montón de cosas pero la realidad es que el niño es niño el niño necesita un padre y un padre es aquel que le da destino a las personas entonces al ver tal vez el impacto que este joven tuvo dentro de nuestra comunidad de fe y sabiendo nosotros bien que el principal problema que tenemos en este tiempo es que una una gran mayoría ha convertido la gran comisión en una industria no pues tomaron la vida de este niño y lo convirtieron en un producto de esa industria viendo el impacto viendo como él tocó tantos corazones cantando esa canción de amt and day con con menos con menos de 15 años tenía como 12 años creo si si no mal recuerdo él en ese momento 12 años por ahí canta esta canción impacta nuestros corazones y rápidamente pues estoy dando estoy dando como otro lado de la de la moneda no es no es una justificación ni nada es para que entendamos que hay un problema que va más allá de jota y que posiblemente esta situación con jota nos está mostrando ese problema y nos está ayudando a ver que ese problema existe no sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo y el asunto es que como este asunto es más una industria que una vocación verdad tomaron a este joven y lo privaron de su de su adolescencia lo privaron de 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 muchísimas cosas que nosotros necesitamos vivir y él nunca pudo tal vez encontrarse o definir su identidad en dios porque posiblemente él nunca pudo tener ese encuentro ese encuentro radical con el señor sino que temprano se convirtió en un en el producto de una industria y y sintió la presión de las exigencias de esa industria de presumir una vida de santidad de una vida de una supuesta espiritualidad y todo eso para para un niño pues es eso es fuerte mi gente eso no es cualquier cosa eso algo eso algo fuerte algo severo y es posible que todas estas cosas se fueron acumulando ya luego ver las decepciones verdad nosotros sabemos el tipo de persona que se mueve en esa industria nosotros sabemos el tipo de persona que hay ahí y cualquiera se decepciona señores cualquiera cualquiera se decepciona viendo la calidad humana de muchos llamados hijos de dios cualquiera se decepciona entonces posiblemente ese 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 grupo de cosas se unieron para que esto que ha pasado pase y uno se pregunta oye ese muchacho duró mucho batallando con eso y de repente pam se lanzó y salió del closet y todas esas cuestiones pero y lo que no han salido y lo que están en una circunstancia parecida y lo que están fingiendo una vida de espiritualidad y de santidad para someterse a los estándares de la industria que con esas personas que en cualquier momento se pueden convertir en los artistas más populares de nuestra comunidad de fe y de repente tener un escándalo como el de este tipo no entonces tenemos que darnos cuenta que necesitamos redefinir redefinirnos mucho como comunidad como iglesia de cristo necesitamos entrar en un proceso de de redefinir muchas cosas porque estamos perdiendo lo esencial estamos perdiendo lo esencial y la gran comisión se está convirtiendo en una se convirtió en una industria ya yo quiero ser de ellos quiero ser un predicador relevante para poder lanzar un libro que me genera que genera ingresos yo necesito ser un adorador relevante para lanzar un live un álbum un dvd un asunto en vivo que me genera mucho streaming yo necesito es generar los números yo necesito vivir acorde a la industria y eso es un problema eso es un problema porque van a existir muchísimas personas que para agradar a la industria y para encajar en la industria van a hacer cosas que no se deben hacer y eso familia eso es peligroso eso es peligroso eso es peligroso yo creo que que esta situación despierta debe de despertar en nosotros el interés de comenzar a redefinir muchas cosas ojo no tiene nada de malo que alguien que se dedica al ministerio esté batallando con esa debilidad porque todos los que nos dedicamos al ministerio estamos batallando con alguna debilidad no lo que obviamente para nosotros moralmente esa nos hace más ruido no debería ser así pero nos hace más ruido a nosotros ¿me entiendes? y vuelvo y lo digo como lo dije al principio necesitamos redefinir muchas cosas como comunidad y una de ellas es esa la percepción que tenemos con las personas de esa otra comunidad y comenzar a ver a esas personas como potenciales almas que se pueden salvar y crear un ambiente no tan hostil para esa gente no hostil para esa gente ¿me entiendes? cuando yo me siento a ver los comentarios de ese video déjame ver si yo puedo mira a cada rato me llegan las notificaciones mira mira este fue de ahora mismito mira con todo respeto Dios nos manda a llevar su palabra y a ganar armas para él llevando las cosas buenas que él da etc no hablando de disparate el problema principal es que los cristianos idolatramos a los cantantes cristianos y nos olvidamos que son pecadores igual que nosotros eso puede ser parte del problema claro que sí pero vi muchísimos comentarios hablando de él hablando cosas como hirientes sobre una persona que realmente pues señores por Dios y cuando le toque al tuyo a tu ídolo del momento cuando te toque conocer la debilidad y la guerra de tu ídolo del momento ¿qué va a pasar entonces? el problema va más allá de una persona va más allá del comportamiento de un artista de un cantante el problema es que hemos convertido este asunto en una industria esto no es una industria esto no es una industria esto va más allá esto va más allá debe de haber un compromiso más allá que lo que producen las industrias que es dinero las industrias producen dinero y eventualmente se supone que el dinero se supone según el sistema capitalista el dinero debe de crear bienestar pero no es lo que estamos viendo en estos tiempos el dinero no está creando bienestar en la gente porque la gente comete el error de darle al dinero el lugar que solamente le pertenece a Dios entonces familia reflexionemos sobre esto tenemos situaciones necesitamos redefinir muchas cosas y son ustedes por eso yo hago este contenido porque yo creo en las personas que siguen este contenido yo creo que este contenido lo está viendo algún joven alguna joven que está viendo más allá de lo superficial y está apreciando que están pasando cosas que ameritan de decisiones contundentes de personas radicales y ellos están ahí alimentándose de esto porque en algún momento ellos van a decir óyeme hay que hacer algo y yo puedo hacer algo yo puedo hacer algo yo puedo generar esto yo puedo hacer aquello yo puedo hacer lo otro y ser partes todos de un cambio de un verdadero cambio de una verdadera transformación dentro de nuestra comunidad que es necesaria es cierto familia la iglesia está asumiendo un comportamiento muy mundano no por no por asuntos de vestimenta no por una ropa no por unos aretes está asumiendo ese comportamiento de convertir en industria las cosas de dividirse de enemistarse de producir odio estamos asumiendo unos comportamientos que no son acordes a la iglesia de Cristo y debemos de reflexionar en eso esto es Dame Luz suscríbete a este canal mantente conectado a este contenido Dios te bendiga muchas bendiciones y adelante bendiciones para todos vamos a ver